Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Durant Comunicaciones, un blog en donde hablamos sobre comunicación, relaciones públicas, branding y mucho más. Hoy vamos a tratar un tema relativo a la investigación en comunicación, probablemente un tema para algunas personas, para el común de las personas, un poquito denso, pero para la gente que está en el área de las comunicaciones sí que es bastante interesante. Para la gente que está dentro del campo de la administración, para la gente que está dentro del campo del management, para la gente que está dentro del área de recursos humanos, yo creo que es un tema siempre actual, porque mucho se suele hablar sobre mejorar la comunicación dentro de una organización, pero no se sabe exactamente cómo medirla, cómo hacer para saber exactamente qué es lo que está sucediendo dentro de una organización y tomar las decisiones correspondientes. que te permitan mejorar tanto internamente como externamente. Sí que es cierto que las variables que vamos a revisar en este momento se aplican normalmente en términos de comunicación interna. Así que todas aquellas personas que estén dentro del campo de las comunicaciones internas y además los especialistas de recursos humanos van a sentirse especialmente beneficiados a la hora que revisen estas variables. En el blog durancomunicaciones.blogspot.com publiqué hace un tiempo un post relativo precisamente a este tema, que son las 12 variables de investigación en comunicación organizacional de acuerdo a Roberts y O'Reilly. En 1973, Carol Ann Roberts y Charles O'Reilly escribieron un libro titulado Some Problems in Measuring Organizational Communications, en el que precisamente desarrollan este punto en relación a la comunicación y al funcionamiento organizacional. Es súper importante esto porque no es posible que tú puedas organizar si es que no desarrollas comunicación. La comunicación es muy importante dentro de este aspecto. Es imposible organizar sin comunicar. Siempre que queremos organizar algún proyecto o emprender algo, va a ser necesario utilizar la comunicación para que puedas desarrollarlo de manera oportuna y de manera exitosa, además, óptima. Entonces, sin más, veamos cuáles son esas variables de las que nos hablan Roberts y O'Reilly. Ellos empiezan por la idea del deseo de interacción. El deseo de interacción es, digamos, esta variable que nos remite a las motivaciones que tienen todos los integrantes dentro de la organización. Cada estamento de la organización tiene una motivación, una serie de valoraciones que son los que los hacen moverse, tomar decisiones e interpretar cómo es que se desarrolla la organización. Existen estas motivaciones o estas valoraciones en términos personales, en términos de grupo y en términos organizacionales. Si hablamos de motivaciones personales, estamos hablando, por ejemplo, de ¿qué me motiva a ir a mí al trabajo? ¿Realmente me apasiona? ¿Realmente quiero estar en esa organización porque me siento íntegramente comprometido con sus objetivos? ¿O simplemente porque quiero tener dinero para poder ocuparme en mis gastos personales o en los gastos de mi familia? Esas son valoraciones. También hay valoraciones de grupo, es decir, hay algunas burbujas dentro de la organización que pueden estar específicamente preocupadas por sobresalir más que otras y entran en competencia. Hablemos, por ejemplo, de las subáreas que están dentro de recursos humanos, por ejemplo. Ya sea el área de capacitación, reclutamiento, por A o B, entra en competencia con bienestar social que en algunas ocasiones está dentro del área de recursos humanos. Entonces, hay ahí intereses que pueden estar encontrados o pueden ser intereses que están más bien que coinciden. La idea de todo gerente en general es que esos intereses puedan coincidir. De la misma manera, áreas como recursos humanos pueden entrar en competencia con el área de administración o con el área de finanzas, porque hay algunos aspectos que eventualmente pueden, en las que pueden coincidir las áreas. Entonces, entran en conflicto. A veces también se da que porque algún gerente se lleva mal con otro gerente, pues las áreas colisionan sin haber necesariamente un motivo real más allá de la disputa personal. A eso se refiere la primera variable de investigación denominada deseo de interacción. Es decir, cuando tú hagas investigación en comunicación, tienes que determinar cuáles son esas motivaciones que están detrás de los diferentes actores de la organización. La siguiente variable es el de dirección ascendente en la comunicación. Esta variable tiene que ver con la comunicación que tienen los empleados a la hora de reportarse con sus jefes. Qué tipo de información envían, en qué momento la envían, cuáles son, envían sugerencias, se quejan, tienen la apertura de poderse quejar. Esa es la comunicación ascendente, como ya más o menos todos lo conocemos. A eso se refiere la comunicación ascendente. Entonces, cuando tú mides la comunicación ascendente, lo que tienes que hacer es ver cuáles son las características de ese tipo de información. ¿Es solamente para órdenes? ¿Puedes sugerir? ¿Puedes pedir algo específicamente? O sea, hay que ver de qué se trata ese tipo de información. O simplemente no existe, tal vez no existe. O la información que envía el trabajador está rota, incompleta, de alguna forma no es la real. Entonces, son esos elementos los que hay que tomar en cuenta a la hora que nosotros medimos esta variable. Luego está, precisamente, la variable de dirección descendente. Esta es la variable que tiene que ver con cómo tu jefe, por ejemplo, se comunica contigo. Tu jefe se comunica de manera apropiada, correcta, su comunicación es oportuna. Solamente lo hace para darte órdenes, te pide sugerencias. O sea, ¿cuáles son las características de su comunicación? Sería bueno que a la hora que tú haces investigación en comunicación puedas determinar cuáles son las características de esa variable. De la misma manera, si tú ya estás dentro de un departamento de comunicación y quieres hacer investigación dentro de tu organización, tienes que tratar de ver cuáles son las características de esa variable. O sea, las jefaturas en qué momento utilizan la comunicación descendente. ¿Qué tipo de características tiene esa comunicación descendente? Eso es algo que hay que determinar. En la mayoría de los casos, la comunicación descendente solamente se utiliza para el envío de órdenes. Pero ya saben que lo ideal es que también puedan los jefes generar retroalimentación. Si no, ahí tenemos un problema de motivación. Y luego, la cuarta variable es la de dirección lateral. La dirección lateral, cuando hagas su investigación en comunicación, tiene que ver con, por ejemplo, cómo se comunica el gerente de finanzas con el gerente de recursos humanos. En tópicos, por ejemplo, que tienen que ver de repente con aprobación de presupuestos, con contrataciones, con la fijación de escalas salariales, etc. Luego, cómo es la comunicación de ellos con los gerentes de las otras áreas. De administración, de marketing, si lo hay, en general. Entonces, y de la misma manera, con la comunicación formal de otros empleados que están dentro del mismo nivel. Esto implica reuniones de trabajo, presentaciones, correos electrónicos, etc. ¿Cómo es esa comunicación lateral? En muchos casos, y seguramente ustedes lo saben, porque todos lo hemos vivido. Los correos electrónicos son, como decimos en el Perú, muy macheteros. ¿Entiendes? Entonces, es tipo, copia todo el mundo porque algo ha salido mal y porque la gente tiene que saber que tú no tienes la culpa de algo que haya sucedido. Entonces, se lo copias a la persona, se lo copias al jefe y eventualmente al gerente general. Pero sí que es cierto que en algunas ocasiones es bueno, creo yo, recomendable, que cuando algo no funciona, cuando algo no funciona y se han agotado todas las vías, sí es importante un correo electrónico al jefe como última opción para que las cosas se muevan. Pero de hacerlo de buenas a primeras, particularmente me parece un poquito borde, como dicen en España. O sea, sí me parece un poco malcriado. Y luego tienes la variable de exactitud. La variable de exactitud hace referencia a el flujo necesario de comunicación para el desarrollo de una labor específica. En algunas ocasiones no hay información suficiente como para poder hacer o ejecutar una tarea. ¿Qué ocurre en algunas ocasiones o en algunas empresas? Por diferentes motivos, hay áreas que se guardan la información. Hay personas que se guardan la información. Entonces, cuando viene otra persona, cuando viene otra área y necesita información para tomar decisiones, para ejecutar un trabajo, no puede porque el área se guarda la info y se puede guardar la info por diferentes motivos. Es bueno saber cuáles son las características de esa variable. ¿Cómo es que se está dando la comunicación en la variable de exactitud? A veces, al contrario, porque hay gente que también lo hace de manera maliciosa, te envían demasiada información y tú tienes que tomarte un tiempo para definir qué de esa información es necesaria para hacer bien tu chamba. Entonces, el investigador en comunicación interna tiene que definir cuáles son los puntos dentro de la organización en donde de repente está sucediendo esto para que luego el tomador de decisiones pueda tomar las medidas correspondientes o el jefe pueda tomar las medidas correspondientes en relación a ese aspecto. Bueno, luego está el punto, la variable número 6, que es frecuencia de resumen. El flujo comunicacional con información básica y no redundante es medido en esta variable en términos de frecuencia. Esta variable la podemos observar cuando se recibe o envía información válida para actividades de trabajo entre compañeros en donde la capacidad de resumir contenido es vital para alcanzar efectividad. Luego viene la variable número 7, que es la gestión del trabajo. Esta variable está referida a la valoración que le van a dar los trabajadores al trabajo propiamente dicho en términos de gestión, eficacia y eficiencia. El papel de la comunicación en la gestión del trabajo es básica en la medida que ésta se basa en la calidad de la información y la capacidad para administrarla de parte de las jefaturas. ¿Cómo valora los trabajadores, los empleados, la comunicación en sí y la información recibida, la calidad de la información? De alguna manera hace referencia a las dos variables anteriores, pero sí es importante conocer cuál es la valoración cualitativa de la información o del entorno, de la ecología, vamos a decirlo así, del ecosistema comunicacional dentro de la organización. Hay áreas que consideran que son muy eficientes en términos de la información y de la comunicación. Hay una diferencia, ya saben, que hay entre esas dos variables. Y consideran que esas dos variables, ellos las manejan de manera positiva, pero que sin embargo su entorno no lo hace de la forma correspondiente, de la forma que se debería. Entonces, esa es una variable que hay que determinar. En muchas organizaciones se da la situación en donde la valoración en términos de calidad de información es mala. Debido a eso es que hay plataformas como SAP, por ejemplo, que lo que tratan es de optimizar ese tipo de capacidad de envío de información y recepción de información. Luego, la sobrecarga comunicacional tiene que ver al exceso de información que es redundante. Nuevamente, tiene mucho que ver, o se parece mucho, a las variables anteriores que tienen que ver con exactitud y frecuencia de resumen, la variable número 5 y la variable número 6. En la sobrecarga comunicacional hablamos del exceso de información en las relaciones entre los miembros de la organización. Allí, por ejemplo, podemos ver que se manifiesta este tipo de situaciones a partir de problemas de producción o problemas sindicales también, conflictos laborales internos. Entonces, una forma también de medir de manera indirecta este tipo de variables es a través de los conflictos o el clima laboral que existe en términos de conflictividad dentro de la empresa. hay áreas que lo hacen mejor que otras, hay áreas de producción, por ejemplo, que tienen problemas porque, de repente, recursos humanos se ha demorado en contratar determinado personal. Ocurre a veces. Entonces, esas son las variables de comunicación que aparecen dentro de este tipo de conflictos. Luego viene la variable de satisfacción con la comunicación total de la organización. Esa es la número 9, satisfacción. Es una variable que pretende conocer la percepción de los miembros de la organización con los flujos de información, medios y mensajes organizacionales. Esta es una percepción total que tiene la organización en términos de su comunicación. Por ejemplo, hay algunas empresas en donde no se comunica, no se comunica nada. La gente no sabe qué ocurre en términos organizacionales dentro de la empresa, de la organización, de la fábrica. No sabe si es que, por ejemplo, si es una empresa que se dedica al retail, los propios trabajadores no saben si se están abriendo tiendas, si no se están abriendo tiendas. El área de comunicación interna no funciona. De repente, el área de comunicación interna la está manejando marketing. Y marketing está más enfocado, tal vez, en la comunicación externa. Por tanto, no tiene toda la data correspondiente a lo que ocurre dentro de la organización. O, viceversa, el área de comunicación interna está dentro de recursos humanos. Por tanto, no conoce qué es lo que se hace en términos externos. Y los trabajadores se enteran primero por los medios de comunicación de cuáles son los cambios organizacionales que tiene la empresa. Entonces, cuando luego hay una situación que incomoda a los trabajadores, resulta que empiezan a aparecer rumores debido a que alguien se enteró primero por medios. Y luego eso genera un problema en términos de recursos humanos para la gerencia o la dirección correspondiente de recursos humanos. Entonces, es súper importante que la comunicación interna y externa, lo dije en otro video, a mí me parece que deberían estar dentro de una sola área. Es súper importante que estén afiatadas, atadas, coordinadas, precisamente por lo que estamos hablando. O sea, si no están coordinadas, ocurren problemas. Entonces, a eso se refiere la variable de la satisfacción. Tenemos que conocer qué es lo que piensan los trabajadores en términos de satisfacción total de la comunicación. Hay muchas empresas que tratan, sí, es cierto, de generar un entorno de satisfacción comunicacional. Interna, sobre todo. Es muy importante la comunicación interna. Es lo más importante, tal vez. Entonces, pero no se logra. No se logra en muchas ocasiones porque precisamente la comunicación interna es un poco la última rueda del coche. No se invierte demasiado en comunicación interna y precisamente no se estudian estas variables de investigación para poder determinar cuál es el estado de la comunicación dentro de la empresa. La décima variable es la comunicación escrita. En este punto se analiza la calidad de las comunicaciones por escrito. Esta es la variable en la que muchas organizaciones obtienen resultados bastante bajos. Hay una mala redacción en general. Las empresas tienen problemas de redacción y eso genera que se afecte el flujo comunicacional. Se hace más lento. Entonces, no hay muy buena capacidad de redacción. Ahora que estamos en medios digitales, habrán notado ustedes... Este video es un poco de Evergreen. Funciona para cualquier momento del momento. Antes, durante y después de la pandemia debería de funcionar. Pero ahora que estamos todos volcados, la gran mayoría volcados en lo que son las plataformas digitales, es importante que podamos meditar alrededor de la idea de la importancia de escribir correctamente. Porque a veces no se entiende lo que algunas personas escriben. No lo escriben con propiedad o escriben con problemas ortográficos. O hay gerentes que realmente suponen con anterioridad, creen que el trabajador o su empleado ya los está entendiendo. No hacen retroalimentación y escriben mal. Y el trabajador no se los va a decir porque tiene miedo. Entonces, procuran escribir con propiedad. Es importante. Y la mayoría de las organizaciones, muchas organizaciones, no lo hacen bien. Entonces, esta es una variable que conviene revisar. Ahora en plataformas digitales, conviene chequear si es que... Se está haciendo buena... Está habiendo buena comunicación a través de los correos electrónicos o a través de los chats. Porque cuando hay mala comunicación, se presta a mala... precisamente a mala interpretación. Necesitamos mucho conocer los tonos de voz. Necesitamos mucho conocer cuál es el sentido o la entonación. Sobre todo en los países latinos. Más que en los países anglosajones, de mi mediana experiencia al respecto, los países anglosajones tienen un estilo de comunicación más directa y no apelan tanto al tono, al nivel emotivo que pueda tener una palabra. Bueno, luego viene la variable número 11, tiene que ver con la comunicación a través de las plataformas y a través del correo electrónico. ¿Cuáles son las características del uso del correo electrónico? También se tiene que investigar en qué momentos son utilizados, en qué momentos... Yo, bueno, he tenido la oportunidad de estar en diferentes culturas y en algunas culturas organizacionales el correo electrónico se usa de manera extensiva e intensiva. Yo creo que todas, pero ya hay gente que, bueno, a ver, para decirme, envíame un papel o envíame una carta, cuando es algo que lo puedes hacer directamente, prefieren hacerlo por correo electrónico. En algunas ocasiones, esta situación esconde una motivación de trasbambalinas. Es decir, si alguien tiene un problema con otra persona, va a preferir el correo electrónico. Entonces el investigador en comunicación tiene que determinar si existe ese tipo de problemas, que nos van a derivar a problemas de tipo clima organizacional. Pasamos a la variable 12, que tiene que ver con otros canales de comunicación. Aquí ya entramos directamente y al grano a lo que son las plataformas digitales dentro de la organización. Tenemos diferentes plataformas. Este libro, este libro que escriben nuestros amigos O'Reilly y Roberts, o Roberts y O'Reilly, fue escrito en 1973. Entonces hay, lógicamente, un desfase tecnológico en el momento en que escribieron el libro, porque ya tenemos muchos cambios. La explosión comunicacional a lo largo de todos estos años ha sido fuerte, ha sido profunda, sobre todo en términos tecnológicos. Como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje y definitivamente eso también transforma la manera en la que nos relacionamos con nuestros, en general, con la sociedad, con nuestros amigos, con todos. Entonces, conviene, y este sí es un agregado, conviene examinar cómo es el funcionamiento de la organización a nivel, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, así como otros mecanismos de comunicación interpersonal, como por ejemplo, talleres específicos o reuniones de trabajo que puedan estar dentro o que puedan ser parte del futuro plan de la organización y que ustedes lo incorporan dentro de la investigación en comunicación para determinar precisamente su estado. En ese sentido, es importante ver, yo creo que estamos en un momento muy rico para poder examinar cómo es que se están dando los procesos comunicacionales a través de estas nuevas plataformas. O cómo se están dando las reuniones de Zoom, cómo se están dando las reuniones de las, en general, las videollamadas, la utilización de aplicativos como WhatsApp u otros mecanismos de mensajería que hacen efectiva la comunicación, cómo es la nueva relación entre jefes y subordinados. Es bien interesante que podamos ir chequeando eso en términos de comunicación interna, pero también en términos de comunicación externa. Y sobre comunicación externa vamos a hablar, y más que de comunicación externa, sobre crisis de comunicación en entornos digitales. Ese es un video que lo voy a poner mañana, creo. Así que si tú estás viendo este video en el momento que lo estés viendo, pues chequea, chequea bien el tema y suscríbete al canal. Lógicamente, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta, comparte y suscríbete, lógicamente. Visita también el blog en donde hay información muy importante sobre todo el entorno de la comunicación corporativa, sobre el branding, relaciones públicas, comunicación interna y algunos temas de coyuntura y off topics que también incluyo. Muy bien, estas han sido las 12 variables de comunicación. Ha sido un video más o menos largo, pero creo que era interesante que podamos explicar esto. 12 variables de investigación y comunicación organizacional según Robert y O'Reilly. Muchas gracias por verlo, por tomarte el tiempo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!